La Expo Fiesta Michoacán 2017 tiene apenas 13 días de haber iniciado labores. Vamos a ver qué piensa la gente, cómo siente su feria. Pues más que todo venimos a ver al Buki más al rato. Lo que pasa es que el año pasado, por ejemplo, nos venimos de la ribera del lago de Pátzcuaro. Entonces se nos hace complicado venir todos los días o seguido. Entonces venimos una o dos veces nada más en lo que dura la feria de aquí de Morelia. Pues para mí ahorita es lo mismo porque vimos a Marcantonio Solís y venimos a visitarlo de nuevo para verlo. Esa es la razón de estar otra vez hoy aquí. Sí, esa es la razón y más que nada celebrando el Día de la Mamá, mi esposa. ¿Qué espera hoy en el concierto? ¿Qué espera hoy en la feria? Pues pasármela bien a gusto, bien divertido. Vamos a dar un recorrido, a ver qué tal está. Porque el año pasado me fascinó y pues aquí estoy otra vez. La bebidita de mezcal. Nos pone feliz para ahorita cantar con Marco Antonio Solís. El año pasado nos venimos, que veníamos a las 5 y ya estaba, no pudimos entrar. Por eso dije ahora que ponga puesto, pero me vengo temprano. No, pues se ve bonita así como está, no le cambiaría nada. Yo digo que está bien así como está porque hay de todo, hay animales, de todo. Pues ahorita falta un poquito más de información, organización aquí adentro, porque luego uno se confunde y así no hay quien te ubique. O sea, para los que vienen es así, entre unos se están preguntando y muchos no saben ni dan la información. ¿Tú vas a quedar concierto de Marco Antonio? Sí. Hasta 8 horas. Lo que tenga que durar. Como hemos visto, esta Expo Fiesta Michoacán 2017 sigue siendo la preferencia de los michoacanos y de los morelianos. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.